Hay mucho por reflexionar con relación a este tema, no nos podemos quedar con el horror y el espanto, sino que algo tiene que servir, algo tiene que cambiar. Por eso quería hablar con Isabel Yaconis, ustedes saben que yo la quiero muchísimo, es parte de esta agrupación maravillosa de mujeres increíbles e irrepetibles, de Madres del Dolor. Isa, querida, ¿cómo va Gustavo Tuvi y toda la gente aquí de la trinchera? Te saluda, buen día. Hola, buen día, espero que me escuchen bien. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Bueno, mira, vos te estabas detallando recién, claro, el escenario, no sé, 12, 2 de la tarde, en esa zona tan transitaba, pero vos fijate, el mismo escenario confunde, porque al transitar tanta gente, vos no llegás a observar lo que está pasando a veces. Eran un grupo de amigos, aparentemente, dice que salían, que bueno, que no molestaban al resto, pero en ese momento lo que estarían pasando por la vida, lo que las echaba a esa chica, porque no sabemos si salieron del mismo lugar, si estuvieron en ese after, pero de cualquier manera, vos sos dueño de tu vida, de decidir lo que vas a hacer, si te tomás el colectivo o te vas a tu casa, o te vas con ellos porque te hacen llevarte en auto, habría que ver en ese contexto. Pero de ahí en más, en el momento que la subieron al auto, ahí se terminó todos sus derechos, ahí se deliberaron todos sus derechos. Y vos fijate, toda la premeditación, porque el estar con una guitarra, haciendo ruido para qué, para que no se escucharan los gritos, para hacer de campana, para evitar que alguien se acercara, que las horas que pasaron inalimentablemente fueran una tortura para esa mujer. Pero sin duda, sin duda. Vos sabés que yo ayer lo remarcaba, ¿no? Gracias a Dios que se metió este matrimonio de panaderos y después, obviamente, otros vecinos. Porque, Isa, esto podía haber terminado muchísimo peor todavía. Bueno, sí, porque se le fue abrido hasta la mano, porque le obligaban a hacer sexo oral. Pero, de otro momento, tal, agresividad, porque a veces ellos, de agarrarse el cuello, porque le podían haber hasta, si querían las triangulaban ahí adentro. Claro. Porque estaban totalmente tranquilos, que estaban empoderados porque nadie iba a llegar porque estaban los de afuera. No, créeme, vos fíjate que yo, lo primero que empecé a trabajar allá por el 2003 en mi barrio fue desmalestar, subir las luminarias, subir las cámaras. Y, fíjate, que ahí no había ni árboles que taparan nada, a plena luz. La impunidad es terrible. Y hablar, esos son violadores. Y ya tienen que quedar con un antecedente escordita que fueron violadores, ¿entendés? Ahora, me da mucha bronca, mucha bronca pensar que en el Congreso, cuando vos, cuando uno fue con la propuesta, primero hablábamos de un registro de violadores, vos tenés que sacar un gobierno, registro de violadores. Bueno, sí, que la foto esté adentro de la comisaría de cada barrio. ¿Qué? Y, bueno, después terminamos con el, empezó a aparecer el ADN en las investigaciones criminales y en violaciones, y bueno, y daba, daba buenos resultados. Entonces, bueno, hagamos un banco de huellas genéticas. Ah, sí, pero con 13 marcadores solamente, ¿eh? No, porque no nos podemos, o sea, es o no es la persona. No nos podemos meter en el árbol genealógico del violador, cuando en otros países, como en Italia, con el ADN, aunque sea un NN, saben el color de ojos que tiene ese violador que están buscando. Entonces, ¿por qué se preservó siempre tanto, no?, en los derechos de los violadores en la realidad? ¿Sabés qué? Es terrible, es vergonzoso, es patético, es parte de la sociedad en que vivimos. Yo te escucho hablar de esto, recién lo decías, hace tantos años, hace tantos años que te veo luchar por esto, y digo, las medidas que toman nuestros gobernantes están siempre en contra de los buenos, ¿me entendés? Porque digo, esto que vos señalás, a ver, no sé, acá está Raúl y yo, si vos decís, muchachos, a partir de mañana tienen que pasar a hacer una huella de ADN, y vamos todos, o sea, yo voy de mil amores a poner mi huellita, no tengo ningún problema. O sea, digo, ¿me entendés? Pero no, porque violás, ¿qué intimidad? Ninguna intimidad. O sea, ¿por qué no? ¿Cuál es el daño? Ningún daño. No, 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 y te digo una cosa, viste que todo lo que le pasó al Banco de Huellas Genéticas, que en el 2013 fue aprobado, a las fuentes de día llamaron de presidencia personas que ahora siguen estando en la Casa de Gobierno, y nos dijeron, ya está reglamentada, ya está reglamentada, y vos creés en las palabras de la gente, tenés buena fe, y cuando cambió el gobierno en el 2015, nunca se había reglamentado, y ahí empezó de vuelta la lucha hasta julio del 2017, y creo que recién en el año, pero en el 17, creo que en el 18 empezó a funcionar el Banco de Huellas, que estaba Jorge Loto, era el director, genetista, el muchacho de poco más viene de Harvard, porque hizo toda su carrera en Estados Unidos con mucha excelencia. Cuando otra vez cambió las oportunidades, no, dijeron que hicieron gobierno de científicos, y como Jorge Loto no era genetista por él, por eso, antes de que le pidieran la denuncia, él fue y la ofreció, por supuesto que se la aceptaron. Bueno, ahora, a la cabeza del Banco de Huellas Geréticas, el Banco del Registro Nacional de toda la República, está, lo dirige el doctor José Pérez Lino, un médico ginecólogo. No me compense mucho el cambio, o sea, tremendo, 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 y no me interesa saber si está funcionando, si no están funcionando, yo ya les ayudo a las madres, hasta que no cambie el gobierno, yo ya no voy a gastar energía. La ley no está, ya no la pueden irreglamentada, ya no la pueden borrar de un plumazo, pero necesitamos gente que se ocupe. Isabel Raúl Vázquez te saluda, como estás tremendo lo que estás diciendo, pero a ver, me quiero meter un poquitito con la justicia. Yo tengo una hija de 20 años, o sea, que cuando me dicen qué hija, cuántas hijas tenés, digo, tengo una de 20 años, una de 15 y tengo miedo, o sea, tengo tres. Digo, a mí me sigue sorprendiendo cómo todavía hoy la gente pide justicia en lugar de venganza. Digo, me parece tremendo. Y al mismo tiempo te pregunto, a partir de tu experiencia, ¿vos creés que la justicia va a estar a la altura? Yo tengo miedo que dentro de tres días esto pase y nos olvidemos y esto sea una más. Bueno, sí, porque por ahí van a empezar, si te estaba tocando la guitarra, no me tocó a la chica. Porque, bueno, dice que después cada uno, el que tendrá dinero podrá pagar un abogado particular, el que no tendrá uno oficial, pero, bueno, loco, pero los oficiales a veces, cuando quieran defender algo, le sale el tigre de adentro, ¿eh? No me sorprendería tampoco. Pero, si vamos a perdonar esto, yo no hablo de venganza. Porque yo soy una persona de bien, y mi familia y mis raíces son de personas de bien. El tigre de adentro es que jamás tendríamos una venganza, ¿no? Pero que no salgan en 18 o 20 años, es lo que les corresponde. Y ¿sabés qué? Ah, y encima, en el banco de huellas genéticas, tiene que estar la condena firme para ingresar al tigre. ¿Entendés? O sea que no es tan sencillo que tus datos vayan. Tienen que ser cosas juzgadas, claro. Sí, sí, claro. Bueno, aparte de la parte, las chicanas de la política, porque, por ejemplo, cuando se empezaron a cargar los datos, y hay muy pocos, se le pidió a la provincia de La Pampa, que tiene en un laboratorio la mayor base de datos de ADN de violadores. Entonces, no, nunca se hicieron, porque, claro, era el frente para la historia, y era, bueno, esto era de cambiar, le cambiamos en el momento que se registra. Entonces, nos dijeron que no, y que sí, pues, hablé yo personalmente, diciéndole que por qué no enviaban de lo que ellos tenían para ingresar la región nacional. Y me dijo, cuando me contestó la directora, me dijo, si usted necesita, yo voy a colaborar en todo, si usted necesita alguna vez sacarse la duda de un cruce de adentro, me lo pide a mí, y yo me pido si lo tengo a mí. A ese nivel, ¿no? Trabajé un montón, armé algo que sirve para la sociedad, que sirve para la República Argentina, pero no hay bien, no se lo comparto. Isabel, buenos días, mi nombre es Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Gabriela. Una consulta, ¿para qué sirve el Ministerio de la Mujer conducido por Gómez Alcorta? Ni conozco a Gómez Alcorta, ni lo que hace el Ministerio de la Mujer. ¿Nunca se acercaron a ustedes? Jamás, jamás, jamás. Tampoco, ningún colegio, bueno, eso es un ministerio, que es, claro, con un orden institucional, que, bueno, sería importante, ¿no?, trabajar en conjunto, con la gente, porque yo, nosotros veamos muchísimos casos, la mayoría, yo te digo, casi un 70% de abusos interfamiliares menores. Y hay muchos casos que lo hemos podido resolver, una ONG. ¿Entendés? Qué barro. ¿Entendés? Isa, querida... Sí, sí. Nada, tengo que ir a las noticias, al informativo, pero gracias que estás, y vos y todas las chicas. Gracias por aclararnos tanto. Lo más lindo que dijiste es esta mañana. Éramos chicos hace 20 años. Siguen siendo, siguen siendo chicas bellas. Te mando un beso enorme. Gracias a todos los chicos, muchas gracias por siempre ocuparte de esto. Chau, chau. Un abrazo. Ahí la tenemos a Isabel Giaconis, integrante de Madres del Dolor. Una agrupación fundamental, ¿no? Claro que sí. Vital para tener en cuenta y para tener como una suerte de faro que nos guíe en varios aspectos que tienen que ver con estos... Ocupando lugares que debería ocupar otra gente, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema. ¡Gracias!